Música Los residentes y residentes del sur occidente de Bogotá esperan la finalización del mantenimiento que actualmente adelanta el IDU en el puente de la avenida 68 con primero de mayo. En Los dueños de las obras con Angélica Rodríguez entrevistó a una comerciante del sector y a continuación nos cuenta lo que le dijo sobre el proyecto. Música Mi nombre es Yolanda Solano Camacho, trabajo en este sector de la primera de mayo con 68, aproximadamente dos años. Música Sin embargo este almacén está funcionando aproximadamente hace 12 años. Música Este puente es importante porque es la vía donde llegan nuestros comerciantes a hacer las respectivas compras, también por donde ingresa el personal a traer la producción y es importante que esté en perfectas condiciones. Acá está la primera de mayo con la avenida 68. Prácticamente este sector es el sector de todo lo que es comercio de muebles y también pasan muchos vehículos de mucho peso. Música Es importante el mantenimiento que están haciendo. Música Están haciendo rellenos de los huecos y también lo están pintando porque estaba bastante deteriorado. Con los huecos pues eso se puede dañar la mercancía, se va pelando, se va deteriorando. Entonces eso también es importante para que no haya esa clase de dificultades. Música Eso es un beneficio para nosotros, tanto empresarios como empleados. Tener un poco de paciencia para que, ya que esto es un beneficio para nosotros. Y también pues recomendar que tengamos la delicadeza de cuidarlo, porque es de nosotros y es parte de nuestro patrimonio. Música Música